¿Ves a todos ir tan rápido? Tenemos ahora a AMBAR. Eso es, ¿vale? AMBAR, si lo vemos desde donde lo hemos visto, no detenemos, ¿vale? Vale. Porque es detención como si fuera rojo, a no ser que estés muy cerca de ese hemóforo. Claro, y no tiene sentido. Si hay que pegar un frenazo brusco, no lo hagas. De acuerdo. Pero desde donde lo hemos visto, yendo a 30, era fácil detenerse, no detenemos. Muy bien.